Yo soy uno de los pilos de Colombia. Mi vida son los números. Cuando era niño le pedía tareas a mi mamá y me gustaba hacerlas en la biblioteca. Hoy estudio ingeniería electrónica gracias a ser pilo paga y tuve el promedio más alto en la universidad. Esto me ayudará a hacer realidad mis dos grandes sueños, trabajar en la NASA y regalarle una casa a mi familia. Porque ser pilo sí paga. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Autoridad Nacional de Televisión